Bienvenidos a Contacto 55, soy Sofía Dávalos y estamos aquí con el abogado Manuel Díaz. Abogado, si tengo un accidente, ¿cómo saber que ustedes pueden ayudarme? Háblenos. Nosotros defendemos cualquier tipo de choque, accidentes de vehículos comerciales, accidentes de trabajo y accidentes en negocios. Nosotros peleamos en contra de todos los responsables y sus empresas de seguro para que nuestra gente reciba la compensación que se merece. Pero la mayoría de gente no puede gastar en un abogado después de un accidente. ¿Cuánto cobran ustedes por este tipo de casos? Sofía, no se preocupen. Nosotros trabajamos esos casos sin pago por adelantado y no se nos paga hasta que no se reciba su compensación. Nuestra consulta es gratis y si no ganamos, no cobramos. ¿Y afecta que no tengan papeles o licencia? No afecta. Te defendemos con o sin papeles o licencia. Así que ya lo saben, no pierdan la oportunidad de ser compensados. El abogado Manuel Díaz peleará por sus derechos.